¡Panachera, bambini! Hola, y muy buenos días, tardes o noches a todos. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Así es, como habréis adivinado, seguramente... O es porque habéis visto el título, ¿verdad? Ah, son de los que ven los títulos antes de ver los vídeos, eh. Ya me lo imaginaba. Lo sospeché desde un principio. Lo sospeché desde un principio. Pues así es, chavales. Estamos aquí, nuevamente, en un nuevo especial, por supuesto. Como lo prometido es deuda. Así como lo prometí en su momento, que llegaríamos, por supuesto, a los 750 suscriptores. Y, por supuesto, que aquí estamos cumpliendo lo prometido. Como siempre, nos ha costado bastante, sí que sí, llegar a esta cifra de 750 suscriptores. Pero lo importante es que hemos llegado. No puedo estar más alegre, más contento, por supuesto, de llegar a esta cifra de 750 suscriptores. Entonces, ya os digo que seguramente, que para muchos, la mayoría, si no para todos, parecerá una ridiculez, una tontería, hacer un vídeo, hacer un especial como este, para celebrar unos 750 suscriptores. Pero la verdad que para mí es bastante importante. Para mí sí que es importante. De verdad que yo sí valoro esta cifra de 750 suscriptores. Así como valore en su momento la cifra de 250 suscriptores, que fue el primer especial que hicimos, por supuesto. Y, por supuesto, valore en su momento más todavía la cifra de 500 suscriptores. Y ahora valoro mucho más, por supuesto, esta cifra de 750 suscriptores a la que hemos llegado. Con el objetivo totalmente de llegar a la cifra, a la tan genial cifra de 1000 suscriptores, a esa cifra redonda. Por supuesto, estoy muy contento. No queda más que agradeceros bastante. Les agradezco bastante a todos ustedes, a todos los que han estado ahí, a los que se han ido, a los que han estado siempre desde un principio, a los que están ahora actualmente. A los que llegarán, por supuesto, en un futuro, a todos. Les agradezco por estos 750 suscriptores y un poco más. Porque seguramente que cuando ya publique este vídeo habrán más de 750 suscriptores, seguramente. Agradezco bastante su apoyo durante todo este tiempo. Les doy, claro, 750 gracias, por supuesto, y mucho más. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Así como hice en anteriores especiales, por supuesto, este no iba a ser la excepción, claramente. Como hicimos en aquellos especiales que hicimos esos retos de ejercicios. Recuerdo yo que el primero de 250 suscriptores hicimos un reto, el desafío de hacer precisamente 250 flexiones. Y por supuesto, en la de 500 suscriptores que hice también sentadillas. Y por supuesto, este no iba a ser la excepción. Les traigo un nuevo desafío de ejercicios, de entrenamiento. Esta vez con otro ejercicio básico, agregando algo de pesas, ¿no? Al asunto. Pero va a ser para un músculo más pequeño, ¿no? Va a ser para ni más ni menos que el músculo del bíceps. Así es. El ejercicio se llama Curve de Bíceps. Es el ejercicio más básico de bíceps en el gimnasio, en pesas. Pero, obviamente, voy a hacer algunas variantes para que no se haga tan aburrido el video. Y sea más entretenido, ¿no? El desafío. Bien pensado, Woody. Voy a hacer 750 repeticiones de Curve de Bíceps. Por supuesto, como os digo, variando. Y haciendo, concretamente, 7 series y media. Así llegando a las 750 repeticiones. Para celebrar los 750 suscriptores del canal. Y por supuesto, como en anteriores ediciones de estos especiales. Haré unas repeticiones extras. Para celebrar, por supuesto, como siempre. A esos suscriptores que llegaron después. De la cifra celebrada esta vez de los 750 suscriptores. Por fin. Un digno oponente. Y así espero también contar con ustedes y con los que vengan en un futuro. Para llegar a la cifra, a la tan esperada cifra de los mil suscriptores. Que ciertamente estoy seguro de que vamos a llegar muy pronto a esa cifra. Más pronto que tarde a esa cifra. Con el favor de Dios. Y por supuesto, con su gran apoyo. Con el gran apoyo de cada uno de ustedes. Que estáis ahí. Maravillosa jugada. Vale compatriots. Vale my friends. Estamos aquí preparadísimos para el gran reto de Curve de Bíceps. De 750 repeticiones y poco más. Para celebrar, por supuesto, esos 750 suscriptores. Y mucho más. A lo mejor, seguramente voy a hacer 8 series al final. Para celebrar, por supuesto, esos suscriptores. Como digo, que llegaron después de los 750 suscriptores. Así que seguro al final voy a hacer 8 series. Cada serie voy a alternar cada brazo. Es decir, voy a hacer primero con el derecho 25 repeticiones. Luego voy a hacer con el brazo izquierdo 25 repeticiones. Luego cambiar otra vez al brazo derecho. Hacer 25 repeticiones. Y luego cambiar de nuevo. Y hacer 25 repeticiones con el brazo izquierdo. Para llegar así, a 100 repeticiones por cada serie. Es decir, que vamos a hacer 100 repeticiones por esas 7 series. Y voy a hacer media serie, que serían 50 repeticiones, por supuesto. En esa media serie final haría 25 repeticiones de un brazo. Y 25 repeticiones del otro. Y al final, como os digo, vamos a hacer unas repeticiones extras. Seguramente haré unas 50. O tal vez un poco más, dependiendo de cómo me sienta. Porque seguramente me voy a cansar. Mi bíceps o los bíceps no son el músculo más fuerte que tengo. Voy a hacer primero el agarre que todos conocemos. Que es el agarre más básico para hacer curl de bíceps. Que es el agarre supino. Que es este. A ver si pueden ver. Agarrando así la mancuerna. Luego, voy a hacer el agarre neutro. O como muchos lo conocen, el agarre martillo. Que es así. Agarrando la mancuerna de esta manera. Y luego voy a hacer la otra variante. Que va a ser llevando la mancuerna. Así con este mismo agarre. Pero hacia adentro. Hacia el pecho. Que básicamente va a ser haciendo esto. Como os muestro ahora. Haciendo esto. Hacia el pecho. De mis variantes favoritas de curl de bíceps. Vamos a hacer como digo. Las 750 repeticiones. Con 10 kilos. El máximo peso que tengo ahora. Disponible en mi casa. Si no, seguramente le agregaba más. O igual no. Quien sabe. Sin más, no me enrollo más. Vamos a comenzar. Vamos allá. Así que. Ah, veremos que sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos allá. Con las primeras 100 repeticiones. La primera serie de 100 repeticiones. Vamos allá. Primero con la derecha. 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 Gracias. El brazo izquierdo ahora. El brazo izquierdo. El brazo izquierdo. El brazo izquierdo. Con el brazo derecho de nuevo, sin descanso. El brazo izquierdo. 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 Pero como veis me llevó 5 minutos según cuento hacer la primera serie Imagínense ustedes Así nos llevará bastante tiempo completar todas las series, todas las repeticiones Para llegar a las 750 repeticiones y poco más No he mencionado el tiempo de descanso que voy a hacer entre series Se me ha olvidado Me parece un buen tiempo descansar 3 minutos por lo menos Si veis que hay algún corte es porque era necesario para que el video no se haga tan largo Y no se haga tan aburrido por supuesto que ya de por si seguramente va a salir bastante largo Del usual en comparación seguramente a los demás especiales que he hecho Voy a descansar 3 minutos Si veo que se hace muy largo el video con los descansos Corto la parte de los descansos y solo pongo la parte de los ejercicios, la parte de las repeticiones Para que como digo el video no se haga eterno Me gusta hacer las repeticiones con el rango completo, bajando completo, subiendo completo Tratando de no moverme tanto Porque esa es la clave La clave es que trabajes el bíceps Que levantes solo el antebrazo Y que no te estés moviendo como lavadora Como muchos hacen Que es un error por supuesto Ya que no le das el trabajo adecuado que debe tener el bíceps para que crezca Para que se hipertrofie Como todos queremos Si veis que me balanceo más de la cuenta es porque seguramente ya estaré fatigado Ya se ha cumplido el tiempo de descanso según he contado Así que vamos a por la siguiente serie De 100 repeticiones Vamos allá Esta vez haciendo como digo Cur de bíceps martillo Vamos allá 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 Brazo izquierdo, 25 repeticiones. Brazo derecho de nuevo, 25 repeticiones. Brazo izquierdo, 25 repeticiones. Brazo izquierdo de nuevo, 25 repeticiones. Brazo izquierdo, 25 repeticiones. vale my friend segunda serie terminada ya llevamos 200 repeticiones nos faltan ya 5 series más la serie adicional o la media serie adicional más las otras 50 repeticiones para celebrar esos suscriptores que llegaron después de los 750 suscriptores como notaréis seguramente ya me empiezo a notar más cansado increíblemente con solo 2 series imagínense pero son 100 repeticiones y estamos hablando del bíceps como digo un músculo pequeño se fatiga mucho más rápido de hecho incluso como notaréis me estoy balanceando mucho más que lo que me pude balancear en la primera serie y eso se nota por el cansancio por supuesto y aún así al balancearme un poco más igualmente siento el trabajo en los bíceps porque estoy tratando de hacerlo con el rango completo siento ya siento ya el trabajo en los bíceps siento ya el bombeo seguramente cuando terminemos este especial mis brazos van a estar como los de Bane ya así que voy a hacer la otra variante que es la que dije que es pegada hacia el pecho que es una de mis favoritas vamos a hacer la tercera serie de 100 repeticiones vamos allá vamos 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 brazo izquierdo 25 repeticiones 1 2 2 1 2 3 9 Gracias por ver el video. 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 Vamos. Gracias. Gracias. Brazo izquierdo. Veinticinco repeticiones. Gracias. Gracias. Brazo derecho. Veamos. Gracias. Vale. Brazo izquierdo. Brazo izquierdo. Buen. 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 Brazo izquierdo, 25 repeticiones. Brazo derecho, 25 repeticiones. Brazo izquierdo, 25 repeticiones. Brazo izquierdo, 25 repeticiones. Brazo izquierdo, 25 repeticiones. Completada. Estamos cada vez más cerca de lograr el objetivo de 750 suscriptores. Ya nos faltarían dos series y media. Bueno, tres series en total, en realidad. Vale, he de destacar que aunque esté trabajando bíceps, que como digo, repito, es un músculo pequeño, al hacer bíceps también trabaja en gran parte el antebrazo. Por lo cual, no solo estás fatigando el bíceps como tal, sino también el antebrazo. Y eso lo hace más complicado. Porque, digamos, si no tienes un buen antebrazo o no tienes tanta fuerza en el antebrazo, te va a costar aún más hacer tantas repeticiones de curl de bíceps. Porque ya sumado a la fatiga del músculo del bíceps, que es pequeño, sumarle la fatiga del antebrazo. O sea, se cansa más el antebrazo que el mismo bíceps en sí. Lo trabajarías más si estuvieras agarrando la mancuerna con el agarre prono, que es el agarre inverso al agarre supino. El agarre prono sería este. Agarrando la mancuerna de esta manera. Ahí trabajarías más el antebrazo, por lo cual es un agarre, una variante de bíceps mucho más complicada. Y que cansa más, fatiga más. Sobre todo el antebrazo. Cuando fatigas mucho el antebrazo, te va a costar, obviamente, mucho más hacer bíceps. Es lo que tiene. Por lo cual, os recomiendo que no solo trabajéis, no solo entrenéis bíceps como tal, sino también denle bastante importancia a los antebrazos, que de allí también viene bastante fuerza para cuando hagan jalones, ejercicios de jalones, que son los cristos o los pull-ups, las dominadas completas, los muscle-ups. Todos esos ejercicios de jalones son importantes y para tener mayor progresión en esos ejercicios, es importante también tener bastante fuerza en los antebrazos. Ya cuando hacéis calistenia, por ejemplo, agarráis mucha fuerza en los antebrazos, pero también es importante trabajar los antebrazos por separado, es decir, específicamente, con ejercicios, por supuesto, específicos para el antebrazo. Así agarráis más fuerza y, por supuesto, por ende, tenéis más fuerza no solo en el antebrazo, sino también en el bíceps y en el brazo en general. Ya se han cumplido los tres minutos, vamos por la sexta serie de 100 repeticiones. El agarre, como digo, neutro, pero llevándolo, llevando la mancuerna hacia el pecho. Vamos allá. 25 repeticiones. 25 repeticiones. 26 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 repeticiones. 27 repeticiones. 27 repeticiones. 27 repeticiones. 28 repeticiones. 28 repeticiones. 28 repeticiones. Brazo izquierdo 25 repeticiones. Brazo izquierdo 25 repeticiones. Brazo derecho 25 repeticiones. Brazo izquierdo 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 25 repeticiones. una variante que ahora me estoy dando cuenta pensaba que la variante supino o por lo menos por ahora era la más complicada pero me estoy dando cuenta ahora que el agarre neutro que pensaba que era mucho más o menos complicado que el agarre supino me está pareciendo más complicado o sea me estoy cansando más con esa variante que con el agarre supino increíblemente ya está por cumplirse el último minuto de descanso así que ya me estoy preparando ya tengo los brazos bueno desde hace rato tengo los brazos bombeadísimos así que vamos a por la séptima serie sería la penúltima serie para después acceder a la última serie de 100 repeticiones así que vamos por la séptima serie de 100 repeticiones vamos allá agarre supino de nuevo vamos allá brazo derecho vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá Gracias. Vale, brazo izquierdo, veinticinco repeticiones. Gracias. Vale, brazo derecho de nuevo. Veinticinco repeticiones. Gracias. 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 50 repeticiones. Cada vez. Cada vez. Estamos más cerca de completar nuestro objetivo, chavales. Estoy contentísimo. Bastante. Gracias a ustedes. Gracias a su gran apoyo, por supuesto. Así que, como digo, vamos a hacer la siguiente serie o media serie de 50 repeticiones con la variante martillo. Y para que os vayáis contentos, voy a hacer una última serie de 100 repeticiones para así celebrar esos 100 suscriptores que llegaron después de la cifra de 700 suscriptores. Así que, vamos a hacer la media serie de 50 y luego haremos con la variante ya hacia el pecho, la última serie de 100 repeticiones para celebrar, como os digo, los suscriptores que llegaron después de los 750 suscriptores. Así que, vamos a por la media serie de 50 repeticiones. Vamos allá. Agarre martillo. 25 y 25. 25. 25. 25. 25. 25. Living 눈. 30. Dependen de fronte y 25. 25. 20. 20. 20. 20. 25. 20. 30. 20. 20. Müller. Vale chavales Media serie de 50 repeticiones Completada con éxito chavales Voy a hacer 100 repeticiones Ahora para celebrar Los suscriptores que vinieron Después de los 750 Suscriptores así que voy a Descansar un minuto más Para hacer la última Serie por ahora De 100 repeticiones Y así completar Con éxito Con total éxito Gracias a ustedes Este gran desafío Este gran reto Este nuevo gran reto Que nos pusimos para celebrar Los 750 suscriptores Y muchos más por supuesto Ya falta poco Para que se cumpla El minuto, el último minuto de descanso Este video seguramente Va a ser larguísimo Obviamente cada vez más los videos Especiales van a ser más largos Por obvias razones A cada vez más suscriptores Cada vez más repeticiones Más ejercicios Por ende el video se hace Más largo Evidentemente Por lógica Así que vamos allá Por la última serie De 100 repeticiones Con el agarre neutro Hacia el pecho Vamos allá Brazo derecho 25 repeticiones 46 repeticiones 2 3 4 2 2 3 2 Just 3 3 Brazo izquierdo, 25 repeticiones. Brazo izquierdo. Brazo derecho de nuevo, 25 repeticiones. Brazo izquierdo de nuevo, 25 repeticiones. Brazo izquierdo. Brazo izquierdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aún más hemos completado al final 850 repeticiones para celebrar no solo los 750 suscriptores a los cuales hemos llegado, sino los suscriptores también que llegaron después de dicha cifra de los 750 suscriptores. Estuviste practicando, ¿eh? Estoy muy contento, muy agradecido de verdad porque estéis allí, ya sea desde un principio, ya sea que seáis nuevos. A todos los que habéis pasado o formado parte de esta comunidad, de esta gran familia, os agradezco bastante, muchísimo. Por supuesto, les traigo de nuevo este reto de 750 repeticiones en Curve de Bíceps y mucho más, por supuesto, para demostraros ese gran agradecimiento que les tengo. Por supuesto, los quiero bastante. Espero que estéis ahí en la próxima especial que habrá seguramente otro especial de mil suscriptores. Entonces, os aseguro, estoy seguro de que vamos a llegar allí mucho más pronto que tarde, siempre contando con su gran apoyo y su presencia, ¿no? Su presencia siempre en el canal, ya sabéis que es importante que comentéis, que le den like a los vídeos si les gusta, de verdad. No tiene sentido que le den like a un vídeo si no les gusta, obviamente. Pero ya sabéis que eso ayuda bastante al canal, que comenten, que le den like, que compartan los vídeos, eso ayuda bastante. Y os agradezco bastante el apoyo, el que estéis ahí, siempre viendo mis vídeos, comentando, dando like, compartiendo y, por supuesto, suscribiéndose al canal. Os agradezco mucho. Al final he terminado como veis, bueno, obviamente no, porque no tengo ese veneno tan especial que tiene él, pero casi he terminado con los bíceps bombeados, como veis. Pues nada, chavales, sin más que agregar, os agradezco bastante de nuevo. Espero veros ahí, espero que estéis allí en el próximo especial de los mil suscriptores, apoyando siempre. Agradeceré siempre ese apoyo, haciendo este tipo de especiales, este tipo de retos. Y, por supuesto, espero llegar a los mil suscriptores con ustedes allí, siempre apoyando al canal. Y a los nuevos que vendrán en el futuro, por supuesto. Sin más nada que decir, espero que les haya gustado este especial de los 750 suscriptores, del reto de 750 repeticiones en Curve de Bíceps y mucho más, para celebrar estos 750 suscriptores. Así que, sin más, espero que les haya gustado este video. Ya sabéis, denle un gran like si fue así. Comentadme qué les ha parecido, suscríbanse si no lo están, que es totalmente gratis. Eso ayuda bastante al canal y me motivaría muchísimo a subir más contenido de este tipo al canal. Sin nada más que decir, un saludo, que la pasen muy bien. Hasta luego.